Música Mire querido amigo, no creo en lo que escribo, tan solo escribo lo que vivo y lo que me motiva Tú no tienes motivo para luchar conmigo y si no te gusta dímelo Pero que sea escondidas, pues no he correspondido Su amor ya lo he perdido y aunque me he arrepentido, sigo esquivando tiros al borde del retiro Dando a mi vida un giro, con la cabeza siempre fuera por si no respiro Mire querido amigo, no creo en lo que escribo, tan solo escribo lo que vivo y lo que me motiva Tú no tienes motivo para luchar conmigo y si no te gusta dímelo Pero que sea escondidas, pues no he correspondido Su amor ya lo he perdido y aunque me he arrepentido, sigo esquivando tiros al borde del retiro Dando a mi vida un giro, con la cabeza siempre fuera por si no respiro Que otra vez vuelvo a hacer ver que enfermo estoy, haciendo a cien proverbios que cuadren en mi cuaderno Y previo a cien como un termo, me temo que tú eres más tierno que el pan bimbo y vas de duro en tu crew Al parecer vuelvo a parecer, tú perecerás, tu CD parece ser que lo deje detrás Y está la furia que arrastro en cada bolo que hago, que me llaman astro, me llaman mago y me cago Perder el tiempo en despedida de soltera, prefiero hacerme paja que follarme a quinceañeras No pares, recuerda lo que pales, Valencia tiene un mar de bares y su rap se sale Y es que está en la tunda, que otra mi rap que apunta a otro punto más y no paro jamás De esa cara es tu punta, y si tú ya no me ajuntas, vete a rajar a tu puta madre Y es que está en la tunda, que otra mi rap que apunta a otro punto más y no paro jamás De esa cara es tu punta, y si tú ya no me ajuntas, vete a rajar a tu puta madre Y es que puedo hacerlo gordo sin necesidad de trampas, le cierro a tu flujo el ciclo sin necesidad de trampas Fluyo por la base y bordo las canciones que te encantan, le cierro la boca a todos con aquello que Que puedo hacerlo gordo sin necesidad de trampas, le cierro a tu flujo el ciclo sin necesidad de tampas Fluyo por la base y bordo las canciones que te encantan, le cierro la boca a todos con aquello que Que si te falta algo te falta, no me vas a convencer, yo voy con la cabeza alta, tengo mucho que ofrecer Salta a la pista tu problema y tu defecto al parecer, es que careces de intelecto, yo llevo el camino recto No comparto dialecto con los típicos MCs que van de puestos Y esto me pasa por honesto, no es que vaya de modesto, pero si que voy delante Así que déjame a mi el micro tío y déjate que cante Déjame que cante Déjame que cante Déjame que cante Déjame que cante Stop it, stop it, stop it, stop it